Es que esta noche tenemos la suerte de contar con la presencia de una gran artista, de una gran estrella y sobre todo pues de una gran compañera, que eso también es muy importante. Gracias Montes. Buenas noches. Gracias, tú sabes que en este programa pues estamos dando esa oportunidad que todos necesitamos tanto cuando empezamos a muchos artistas jóvenes andaluces y a mí me gustaría que tú nos dijeras o les dijeras a ellos cómo fueron tus principios, ¿no? ¿Fueron difíciles? ¿Había mucha competencia? Entonces cuéntanos algo de esto. Bueno Mari, lo voy a explicar pero yo creo que como a ti, me pasó como a ti. Mucho sacrificio. Había mucha competencia por supuesto porque había artistas muy grandes, muy importantes ya consagradas y teníamos que luchar con todas esas cosas. Después muchas vicisitudes porque sabes tú que no teníamos un duro, que los trajes para trabajar eran alquilados, que muchas horas de autocar y muchas veces teníamos que trabajar porque no teníamos prácticamente tiempo ni de comer. Entonces eran pues unos espectáculos maravillosos, muy bonitos, pero tarde y noche. No llevábamos sonido porque no existía, cantábamos precisamente a todo pulmón, tú lo sabes muy bien. Bueno, hoy la juventud tiene cosas más positivas que nosotros, en ese aspecto. Hay muchos más medios de comunicación que la pueden conocer mucho antes como es televisión, muchas cadenas de radio que antes no. Bueno, pues salen muy bonitas y muy bellas y muy hermosas vestidas que nosotros no podíamos. Hay una juventud muy estilizada porque en esta época están saliendo chicas muy guapas con unas figuras muy bonitas, o sea que tienen muchas cosas a su favor. Ahora, yo sí quiero dejar claro que aquí no regalan nada, casi todo cuando se sale a un escenario hay que entregarse y dejar la piel en el escenario y tener una personalidad. ¿Dejar la piel cada día? Cada día, cada día, cada día, porque hay que tener, yo pienso también, una personalidad. Siempre, claro, se empieza cantando de otras artistas, pero tienen que hacerse su propia personalidad. Esa es mi modesta opinión, pienso yo así. Yo creo que casi, casi ya con lo que acabas de decirnos me has contestado prácticamente a otra pregunta que yo te quería hacer. Y aunque yo sé que, bueno, que tú estás hablando ahora para todo el mundo, para los muchos admiradores que tienes, que sé que son, pues, por miles, por millones, pero también me gustaría que tus palabras fueran un poco dirigidas a todas estas artistas jóvenes que empiezan ahora. ¿Tú te arrepientes de alguna cosa, Gracia? ¿O ha merecido la pena tanta lucha? ¿Ha merecido la pena por ser artista, por ser lo que eres, por estar ahí? Sí, sí. Yo creo que en la vida siempre merece la pena, pues, ser algo importante en la faceta que sea. Pues, a nosotros nos tocó Dios con la varita, pues, que eso es así, lo da Dios, para ser artista. Claro, incluso yo creo, lo hemos comentado aquí otras veces, ¿verdad, José Antonio? Para que las niñas también lo sepan, que, bueno, que ese esfuerzo, esa lucha, pues, te ayudan un poco a endurecerte y a crecerte cada día para intentar ser mejor. Totalmente. Lo que nosotros hemos pasado no ha servido, digamos, para estar más firme cuando salimos, para ser más fuerte, para no desvanecer en ningún momento. Entonces, pues, sí. Y te enriquece también interiormente, Mari. Tú sabes que, pues, la vida nuestra, pues, es una vida constantemente relacionada, conociendo a muchísima gente. Y todo eso, esas vivencias, pues, te dan, digamos, unos conocimientos, ¿eh? Y, bueno, y una psicología también, que es muy importante. Y todas esas cosas yo creo que vale la pena luchar. O sea, ¿qué ha merecido la pena? Toda esa lucha y todos esos sinsabores que pasamos por estar ahí donde estás. Sí, para mí ha merecido la pena, sí, después ese público maravilloso, porque nosotros somos artistas del pueblo, indiscutiblemente. El género de la copla es del pueblo. Bueno, habrá una parte de élite, comprende que también, pero lo nuestro es el pueblo. Y aquí estamos, pues... O ellos se lo pierden, a lo que no les gusta. Sí, pues, ellos se lo pierden. Nosotros, Maricé y yo, sabemos muy bien, porque lo vemos constantemente aquí, en el escenario de lo que yo te cante, que la copla cruza por un momento muy bueno, sobre todo en jóvenes valores. Pero también en las grandes estrellas, como tú, como Mari, también cruza por buen momento. Yo estoy seguro que Serrat, o los Rollings, o quien ustedes quieran, no han hecho más galas de verano que haya podido hacer Gracia Montes o Marifé de Triana. Bueno, nosotros unas poquitas menos, quizás. Este año ha habido mucha crisis. Porque no es lo mismo llamarse Gracia Montes que llamarse Elton Jones. Elton Jones. Sí, claro. No, claro, es muy distinto porque tú no has sido minera, como Elton Jones, guapa. Tú has sufrido, pero el hombre fue minero. Mejor que corramos un tupido. Yo lo que sí quería preguntarte es, vosotras que conocéis perfectamente al público, el público ha ido cambiando con el tiempo, ahora tenéis un público más joven. ¿Ha cambiado ese público? ¿La forma de ver la copla ha cambiado ahora? Bueno, el público nuestro no puede cambiar, porque si cambia no le gusta la copla. No, me refiero a que cambia la edad del público. Bueno, claro, lógicamente tiene que cambiar la edad del público. Pues hoy, por ejemplo, hay personas a lo mejor que tienen 30 años, nos vamos a pensar totalmente, de 56, 58 años, que más o menos son los seguidores del público nuestro. ¿Y la reacción es la misma que antes? Yo pienso que sí, porque lo nuestro es cultura. Entonces, toda la persona que esté preparada, sea un poco inteligente y se sienta española y andaluza, tiene que gustarle lo nuestro. ¿Por qué no va a gustar lo nuestro a esa juventud? ¿Por qué tiene que gustarle simplemente la zarzuela o la ópera, o lo moderno, o el rock, o lo que... No, 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 lo nuestro tiene su sitio, además con mucha categoría, y lo nuestro es historia ya. La copla es historia. Y para todo lugar, cuando hay... Exactamente. Dicen que la persona más inteligente es la que le caben más cosas en la cabeza, y la que tiene más gusto es también la que le entran más gustos en la cabeza, es decir, puede perfectamente gustarle la zarzuela, puede gustarle todo, y la copla también, por supuesto. Claro, es que no tiene nada que ver, claro que sí, el cante grande, lo mismo, la música clásica, todo lo que sea cultura y se haga con categoría, porque también hay que hacer las cosas bien hechas, claro, lógicamente. Sobre todo con entrega. Exactamente, con entrega y con amor y con... Bueno, pero José Antonio... Dime. Yo creo que nosotros... Vamos, si a ti te parece bien, corazón mío... Dime, reina mora. Bueno, vale, ya está. Pero vamos a tirarnos las flores. No, si a ti te parece bien... Tú sabes, Gracia, que esta noche vas a cerrar nuestro programa con todos los honores, como tú te mereces, además, y que yo creo, José Antonio, que la teníamos que dejar un poquito tranquilita, porque Gracia yo la conozco muy bien, y sé que de las artistas que les gusta estar relajada, ella se tiene que cambiar de vestido, y la vamos a dejar que ella se vaya al camino, tranquila, que se cambie, para que se prepare para... Para torear después. Antes, no solo este público maravilloso que tenemos aquí, sino todos los que están en sus casas, estarán preguntando. ¿Está Marifé? ¿Está Gracia Montes? Dos de las voces más grandes que ha dado la copla, la canción española, y no van a cantar juntas. Oye, ¿y cómo sonarán Gracia Montes y Mariféu Triana cantando juntas? Eso no me lo podéis negar, por lo menos a mí. Lo esperaba, Gracia. Eso no podéis. Lo esperaba, mi herma. Bueno, mira, yo te prometo, si Gracia... Yo sé que Gracia es encantada también, porque Gracia a mí no me puede negar nada, ¿verdad que no, mi herma? No, en absoluto, en absoluto. Le cantaré Morán una cosita después, después de tu actuación. Sí, después le vamos a cantar una cosita... No le digas qué para que le sirva de sorpresa. No, no, no voy a decir para que se quede él. Es la insolidia, es lo bonito, ¿me entiendes? Perdóname, perdóname, ahora que digo eso. A mí sí que me gustaría que me... No, que no adelantaras lo que vamos a cantar tú y yo, pero sí lo que tú vas a cantar. ¿Qué nos vas a cantar para cerrar este programa? Ah, bueno, bueno, voy a cantar unas canciones, porque ya son clásicos, ¿no? Muy bonitas, que una es La niña de Punta Hombría y otra es Palabritas en el viento. ¡Qué belleza! Que no se queden Palabritas en el viento, sino aquí, en el estudio. Aquí, en este programa, que además, yo no quiero marcharme sin decir que estoy, para mí es un honor y un orgullo, estar en este programa. He hecho muchísimos programas, pero el orgullo que tengo hoy es porque estoy, con perdón de naranjo, que te admiro muchísimo, pero estoy con una compañera a la que yo admiro, como artista no tengo que decir nada, porque ella ya está en la historia de la copla. Ahora, tengo que decir, como ser humano, como ser humano, Mari Fede Triana, Felisa, es una fuera de serie. Bueno, bueno. Sí, Mari, tenía que decirlo, porque así lo siento. Vale, gracias. Y somos amigas, entrañable, y tú lo sabes que sí. Gracias. Y eso es lo que quería decir. Es algo que está muy por encima de... Sí, sí, totalmente. De la artista. De la artista. La artista es una cosa, y el ser humano, ¿me entiende? Es otra. Sinceramente, gracias, hay que decir, que no sé qué es más bonito, si que cantes también, o que seas tan buena amiga. De todas formas, si vamos al tajo, que por eso nos pagan, hija. Quiero pediros a todos vosotros, a todos los que estáis aquí esta noche, y a los que estáis ahí también, en vuestras casas, que recibamos con el cariño, con el respeto y la admiración, que solo con decir su nombre ya merece. Gracias, Montes. Gracias, Montes. Gracias, Montes. Gracias, Montes. Gracias, Montes. Gracias, Montes. Qué bonita, qué bonita, la novia del marinero, qué bonita, qué bonita. Tiene el aire su carita de la Virgen del Conquerón Cuando sale de la Hermita Cuando despida su amor entre la mar y la ría Es lo mismo que una flor La niña, la niña de un tombrillo La niña, la niña de un tombrillo Por el recuerdo de él Todo es luto en contombrilla Porque no volvió a tuer Y esta muerte está por la pena Y es un sollozo sudor Me la robó una cena Y me quedé sin su amor Dos fuentes de un salero Son sus ojos al chocar Amores de marinero Se los lleva siempre el mar Y hace un día como ella La niña de un tombrillo Triste sola, triste y sola Con su semblante de pena Triste sola Triste sola Llorando al pie de la zona Ya no es más que una azucena La que fuera una A la orichita del mar Mirando la lejanía No se cansa de esperar La niña La niña de un tombrillo La niña de un tombrillo ¡Gracias! ¡Gracias! Tú y yo hacemos malas migas y no me fío de ti Que estás loco por mis huesos, bueno y qué Que en mis ojos vives preso, bueno y qué Aunque con sangre lo jure, no me lo puedo creer Si hago bien o si hago más, el tiempo se entra en cambio ya El tiempo perdrá Escritura sobre el agua, palabrita interviendo Donde está el sabio que sepa la verdad o la mentira duro Tira usted a la izquierda, tú eres a la derecha Por la calle ancha, por la calle estrecha Pa' arriba, pa' abajo, por la calle en medio que es menos trabajo No miré tanto al reloj No miré tanto al reloj Que nadie sabe en el mundo ¿Cuál es Laurita mejor? ¿Cuál es Laurita mejor? Mejor Aquello que me decía, hubo quien se lo creyó Y quedó Y quedó ya bien servía, la que contigo cargó Que la hallaste desde tu lado, bueno y qué Que después la has orbiado, bueno y qué Por eso se entraña mía, no se oye a tu pie Aquella corazonada, me alegra en tu serrano De ser una detrás de ella Escritura sobre el agua, palabrita en el viento Donde está el sabio que sepa la verdad o la mentira duro Tira usted a la izquierda, tuerza a la derecha Por la calle ancha, por la calle estrecha Pa' arriba, pa' abajo, por la calle en medio que es menos trabajo No miré tanto al reloj No miré tanto al reloj Que nadie sabe en el mundo ¿Cuál es Laurita peor? ¿Cuál es Laurita peor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bravo!!! Bravo!!! Bueno, yo creo que ante una situación así, vamos a llamarlo de esta manera, pues lo mejor es que me calle porque ya ella con su hermosísima voz y con su estilo tan personal lo ha dicho todo. Así que, ¿qué puedo decirte yo, Gracia, después de todo lo que tú nos acabas de decir? Bueno, pero yo tengo que decir también algo muy importante, Mari. ¿Qué voy a decir yo de ti? Ah, bueno. Vale, vale, vale. Yo traía un... ¿Sabes por qué traigo este micro? ¿Por qué? Pues porque hemos quedado antes, le hemos prometido a nuestro compañero José Antonio... ¿Que no se oye el micrófono? No. ¿No se la oye, Gracia? Sí, tú sigue hablando. Mira, nos está diciendo Kike que sí, que se nos oye estupendamente. Ah, pues muy bien, estupendamente. Bueno, que antes tú sabes que le hemos dado nuestra palabra a José Antonio y a todos nuestros amigos de que íbamos a cantar juntitas. Sí, claro que sí. Y yo te pregunto, ¿qué quieres tú que cantemos? Bueno, pues mira... Por aquí la que mandas eres tú. Marife, a mí me gustaría cantar una canción muy bonita que ya es un clásico de estos autores inorvidables, nuestros y del público, por supuesto, también. De todo el mundo porque nunca morirá. Que es del maestro Solano, que en paz descanse. Sí. Y de don Rafael de León que, bueno, ellos desde allí ya sabes tú que cuidan por la copla y por nosotras. Me parece muy bien cantar Poema de mi soledad. Bueno, vamos a ver si lo tiene... Así, ya... Qué bonito, gracias. Es una hermosura de canción. Qué bonito. Es una canción muy bella. Soledad Soledad del río Soledad Tus brazos oscuros Buscando a los míos Soledad 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 del agua Soledad Y al borde tus labios De tierra y de frango Soledad 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 wenig Melo Soledad Soledad URS Soledad Floredad Soledad, 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 soledad. Soledad. Soledad, soledad. Soledad. Y no se vayan a olvidar que la próxima semana tienen una cita con nosotros. ¿Dónde, Maripé? ¿Cómo es eso que dices tú tan bonito? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Canal Sur, en lo que yo te canto. Mejor te ir. Te cita.